Nuestra casa o el auto que conducimos, eso no es un activo. Porque activo es únicamente aquello que genera ingresos. Activo es algo que mete dinero en tu bolsillo. La gente cree que la casa o el coche es un activo porque cuando van al banco y solicitan un crédito, el banco te dice, bueno, aquí descríbame sus ingresos, sus activos y sus pasivos. Entonces en ingresos colocan el sueldo, en activos colocan la casa o el coche y en pasivos colocan las deudas. Entonces la gente dice, ah, la casa y el coche es un activo. Y no es un activo porque activos son únicamente aquellas cosas que generan ingresos. Son únicamente aquellas cosas que... ¿Por qué para el banco tu casa y tu coche es un activo? Porque ellos van a tomar eso como colateral del crédito. Bueno, tu casa y el coche como colateral o como respaldo de ese crédito, cuando tú miras el balance de un banco, lo que nosotros les damos a ellos como garantía de esos créditos entra al activo del banco. Por eso cuando nosotros rellenamos en la parte de activos casa y coche, no es el activo para nosotros, no, es el activo para ellos. Porque ignorando esa casa y ese coche es que ellos nos prestan y ese préstamo le genera flujo de caja al banco, le genera ingresos. Eso es lo que... eso mete dinero en el bolsillo del banco. Por eso para el banco la casa y el coche es un activo, pero para nosotros esa misma casa y ese coche es un pasivo porque genera gastos. Simplemente tienes que hacer los números. ¿Cuánto dinero genera tu casa? Dinero. Que después de ingresos menos gastos, ¿cuántos beneficios deja la casa? Gastos. La casa simplemente es algo que necesitamos para vivir, pero lo podríamos hacer en alquiler, por ejemplo. Entonces, este es un paradigma, creer que esto... Nosotros debemos volvernos expertos en construir activos. ¿Qué es un activo? Algo que genera ingresos. Mejor aún, algo que genere ingresos de forma pasiva o residual. Es decir, sin tener que... Trabajar. ¿Qué se logra cómo? Trabajando de tal forma que no tengamos que volver a trabajar nunca. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de diferentes vehículos económicos. Invertir, ahorrar o construir un negocio. Trabajará a la formación. Trabajar. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video